Hace 15 años mi hermano estaba en el supermercado Mi madre gritaba desesperada Se juntó gente, mucha gente Se veía como todo el mundo lo llamaba Y vi, vi como mis padres se destrozaban Como se dibujaba en su cara esa expresión que hoy tienen todavía Nunca lo encontraron Durante años y años despertaban todos los días Esperando que estuviera ahí afuera Y no estaba Te voy a contar algo que nadie sabe Ese día Entré toda la gente Gritando, buscándolo Yo lo vi Yo lo vi Estaba en la calle mirándolo hacia todos lados Él veía hacia todos lados Y yo lo vi y me quedé congelada Yo sabía que solo tenía que gritar Solo tenía que decir que él estaba ahí Para que todo recobrara la normalidad Para que Dios existiera Para que mi madre volviera a reír Para que todo se hubiese quedado en una anécdota de supermercado Y no en un primer día de oscuridad Pero no lo hice No lo hice Y me quedé callada Me quedé callada Yo cerré los ojos Y no dije nada a nadie No lo dije No lo dije No le dije nada A nadie Pero Pero yo lo vi Y ahí estaba Yo me lo callé Me lo callé Y no dije nada No dije nada Perdóname Perdóname Perdóname